Los motores, sí, autoridades gubernamentales y municipales de Santa Cruz de Yojoa dan inicio al programa de concientización por un lago de Yojoa libre de plástico. Cambio climático, esto no es plástico y no solamente es agua, este es un tema de cambio climático. Y cambio climático Honduras es el país más vulnerable del mundo. Con un manual que sale en febrero ya para Centro Educativo Verdes y Seguros con los que estaremos educando al 70% de la población que es menor de 30 años y en nuestra juventud. Y así, autoridades, juventud, sociedad civil, juntos vamos a ir entendiendo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. También autoridades de Hondulago se unen a la causa para rescatar el único lago de Honduras. Hay varios procesos que tenemos que ir cambiando los hondureños y ver la manera en cómo protegemos todo lo que es la cuenca del lago de Yojoa. El lago de Yojoa no solamente es la pocita de agua que miramos cuando pasamos en la carretera, es toda una cuenca y es ahí donde nosotros como Hondulago hemos enfocado todas nuestras baterías en proteger todas las microcuencas, lo que está en la zona alta, los ríos. Por otra parte, la población expresa su preocupación sobre la prohibición del uso del plástico. Yo estoy de acuerdo que sí andan bolsas, porque la gente necesita el producto de bolsa, porque hay verdura y fruta que no se pueden mezclar. No son todos los que van a dar su bolsita. ¿Le va a bajar el negocio o le va a subir? Claro. ¿Tiene que cerrarlo? Claro que tengo que cerrarlo porque la gente, no, esa no da bolsa. ¿De qué voy a vivir? Dueños de restaurantes y hoteles de la zona de Los Naranjos se quejaban por el pésimo estado de las calles del sector. Cuando usted ingresa a esta zona en un bus o un carro con tantos baches, se ingresa a la zona un poco decepcionado para empezar. Nosotros aquí ocupamos la infraestructura para levantar nuevamente a Honduras como el capital centroamérica de turismo. Pero, en menos de que cante un gallo, el alcalde de Santa Cruz de Yokoa le dio respuesta al llamado de auxilio. Muchas gracias, Pablo. Estamos aquí presentes ya dando una respuesta a donde el amigo Robert, un americano que reside aquí en la comunidad de Los Naranjos, hizo viral en una de estas posas, como usted puede ver, donde él estaba subido en un kayak. Aquí estamos dando ya una respuesta. En este momento estamos ya haciendo entrega de alrededor de 1,250 bolsas de cemento y además de ello, pues, otros materiales adicionales. Porque somos bendecidos para bendecir y HCH siempre está presente para ayudar a los más desposeídos. Primeramente le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad de estar aquí y dándole gracias a usted, Pablo, y a HCH por la ayuda de estas muletas, porque tengo un hermano que está internado en el Catarino y somos de escasos recursos y entonces por eso acudí a usted y gracias por las muletas y aprovecho de decirle que el que me pueda ayudar porque no tenemos cómo operarlo y necesitamos el dinero para la placa que a él le piden. Mi número de teléfono es 9511-5448 y gracias a don Eduardo porque siempre está presente. En Cámara y Edición Karen Sierra, soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla, Televisión Digital.